¡Sos de Rive, que sos gallina vos! ¡No, no soy de Rive, no soy de Rive! ¿Cómo que no sos de Rive, querido? ¡Le juro que soy de boca! ¡Eso de gallina! ¡No, el jardín de Rive porque mi papá me hizo de Rive de chiquito, pero yo soy gotero! ¡Eso de... bien gallina! ¡Mire, se lo juro por San Diego! ¡San Diego Maradona! ¡San Diego Maradona! Y ahí en el portadocumento tengo más fotos de Maradona, fíjese, autografiada. Son todas originales, fíjese, fíjese. Mirá, de México 86. ¡Mexico 86! ¡Maradona! ¡Maradona con la azul y oro! ¡Sí, con la de boca! ¡Y hay una masa ahí con el Lápolis, mire! ¡En el Lápolis, Maradona en el Lápolis! Vos me estás cargando, vos me estás cargando. ¿A quién le parás esto? ¡Decime a quién le parás esto! ¡No, no, no! ¡Dale, calchonudo! ¡Decime a quién le parás esto! ¡Le juro que no se lo paré a nadie! Lo que pasa es que yo tengo un fotógrafo deportivo que me regala un montón de fotos autografiadas. ¡Ah, sí, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Le juro, le juro! ¡Me tenés que hacer algo por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Como lo que usted quiera! ¡Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por los amigos! ¡No, no, no! ¡Yo no soy tu amigo! ¡No tengo ganas de ser amigo, eh! ¡No, no, no! ¡Continúala! ¡Mirá que esa gallina! ¡Mirá esa gallina! ¡Mirá esa gallina!